Bueno, la entrega de la escritura, el proyecto número uno, que ya volvieron de La Plata, que tenemos todo listo e impecable, va a ser este lunes 9, que también es el Día de los Trabajadores de la Alimentación, así que los compañeros van a estar disfrutando de su feriado, merecido feriado el Día de la Alimentación, así que vamos a aprovechar para estar acá, ya que van a tener todos los horarios libres de los tres turnos, de las 13 a las 16 horas, con la escribana Carinar Santo, vamos a estar entregando las escrituras acá en el salón. Bueno, Silvina, además de esto, esto es una excelente noticia para todos los trabajadores, además de eso sabemos que se vienen algunos talleres o algunas enseñanzas aquí en el salón de Estía. Estamos esperando que Plan Fine nos confirme los días que va a estar dando, como siempre, tienen el lugar dispuesto, porque lo usan no solamente los trabajadores, los familiares de los trabajadores, sino la comunidad toda, tienen la oportunidad de terminar el secundario, que eso es muy importante, así que eso seguramente va a ser de las 13 a las 17 horas, y por la tarde vamos a arrancar con la Escuela de Danza Argentino Somos, que es para dar folclore a los niños de 4 a 7 años, que van a tener a partir de las 6 de la tarde, para que salgan de la escuela, merienden los chicos, tengan su tiempo, y entren al sindicato a las 18 horas, hasta las 19, y después de 8 años en adelante, a los niños que entren de las 19 hasta las 20 horas. Después falta confirmar el horario para mayores, bueno, que estamos hablando con la profesora Ivonne Rubén, bueno, todos los chicos de Argentino Somos, para enseñar esto que es tan lindo, una danza folclórica argentina, una danza nuestra, con un montón de cosas y danzas que tienen, bueno, aprendiendo de otros países también, muy lindo esto que enseñan. Así que, bueno, abierto principalmente para, obviamente, los dos géneros, niños y niñas, que puedan venir a aprender, y también esperando la confirmación de los días del Plan Fines. Bueno, además sabemos que siempre hay alguna especie de festejo, o de conmemoración por este Día de la Mujer, contame si van a realizar algo y de qué se trata. Bueno, lo que vamos a realizar es el primer año que él estía a nivel provincial, porque es mía la Secretaría de la Mujer, decidió hacerlo en todos los lugares, arrancamos el otro sábado 14 en Quilmes, estamos hablando de, bueno, de cientos de mujeres trabajadoras que están en fábricas de alrededor de Quilmes, vamos a empezar una jornada que se va a dar en Quilmes, en Pilar, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Pedro, bueno, en toda la zona, culmina como siempre en Salto, donde tenemos a todas nuestras chicas bien mimadas, pero esta vez esto que se hacía para las chicas solamente de Salto se extiende a las casi 4.000 trabajadoras que tenemos a nivel provincial. Así que este agasajo, esta fiesta, esta charla, esta didáctica, se va a dar para todas las mujeres de la provincia, a cargo de una jueza, que es Daniela Maza, que nos visitó en un momento, ya va a dar una charla corta de 50 minutos, que habla de los derechos de la mujer, de los derechos como trabajadora, como mamá, la vida cotidiana, ¿no es cierto?, que tiene una mujer, y los derechos que nos faltan por conseguir, de lo que tenemos, cómo cuidarlo también y cómo valorarse, tratar también el autoestima de las mujeres, que es muy importante en este momento, donde, bueno, cada 26 o 29 horas muere una mujer, es sumamente importante asesorarla, saber que el sindicato está, de una forma privada, que la trabajadora sepa dónde encontrar la ayuda, en el caso de violencia, y también en el caso de salud, para ayudarla, para decirle cuáles son los controles, los cuidados que debe tener la mujer, y además de todo eso, por supuesto, un regalito, un mimo, un poco de música, algún show especial en cada lugar, para que ellas se sientan agasajadas, por toda la labor que la mujer hace durante todo el año, que se merece, por ese doble trabajo que siempre decimos, que la mujer no solamente es trabajadora, sino que es mamá, que hace miles de cosas, muchas trabajan en política, en comedores, por decirte algo, también en temas de salud, así que, bueno, extensivo para este 8 de marzo, el saludo, el agradecimiento a todas las mujeres, que están siempre con nosotros, las chicas de la obra social, las mujeres de fábrica, nuestras enfermeras, todas las amigas, las madres, todas las que tenemos mirando la tele en este momento, el afectuoso saludo, un gran abrazo para cada una de ellas.